Hola, soy Ramírez de la institución educativa distrital Los Naranjos y en este video vamos a trabajar la biodiversidad en las regiones de Colombia. Algunos factores para tener en cuenta al empezar a hablar de la biodiversidad son lo que ya hemos venido trabajando en las guías anteriores y es por un lado, pues tener en cuenta que es una región, que es el mapa que tenemos aquí, donde se nos muestra la división en las seis regiones de Colombia y por otro lado el tema de los relieves en Colombia. Entonces lo primero, pues es que un tema son las regiones y otro los departamentos. Las regiones son aquellos territorios que dividimos por las características comunes que tienen, características comunes en cuanto a suelo, en cuanto a relieve, en cuanto a clima y biodiversidad. Y en cambio los departamentos son estas pequeñas divisiones que encontramos acá, que en Colombia hay 32 y es la forma en que administramos el territorio en términos políticos, ¿sí? Para que no nos confundamos en esos dos términos. Entonces, regiones en Colombia tenemos seis, o sea, tenemos seis territorios que cuentan con características comunes. Tenemos la región Caribe, que es la que está ubicada más al norte del país, la estoy señalando aquí con el mouse. Tenemos la región Andina, que es aquella que está atravesada por toda la cordillera de los Andes. La región Pacífico, al occidente del país, que su nombre pues obviamente lo toma del Océano Pacífico. La región Insular, que son las islas, tanto las del Mar Caribe como las del Océano Pacífico. Tenemos la región Orinoquía, que está ubicada al oriente del país, limitando entre la cordillera de los Andes y el país de Venezuela. Y tenemos la región Amazonía, que está ubicada al sur del país y pues tiene que ver con toda esta gran extensión simpática que nosotros tenemos. Ahora, en cuanto al relieve, chicos, en Colombia existen siete sistemas montañosos importantes, no solo la cordillera de los Andes, que es lo que a veces pensamos, ¿no? Que la cordillera son estas tres que tenemos acá, es una gran extensión del territorio. Y si ustedes comparan los dos mapas, la cordillera pues justamente corresponde a lo que es la zona de los Andes, ¿cierto? La región de los Andes, para tener como esas claridades allí. Sin embargo, la cordillera de los Andes no es el único sistema montañoso que existe en Colombia. Tenemos otros seis sistemas montañosos importantes. Está la Sierra Nevada de Santa Marta, que la encontramos por aquí. Está la Serranía de San Jacinto y la Serranía de Jarará y Macurá, que estas están por este lado y todas están ubicadas en la parte de la región Caribe. Tenemos por otro lado la Serranía del Baudó, que está aquí ubicada donde muestro con el Maus. Y la Sierra que ven al Darín, que es ese límite entre Colombia y Panamá, que es una gran región montañosa importante. Ya digamos que hacia el otro sistema montañoso importante que tenemos, está ubicada en la región Orinoquía, que es la Sierra de la Macarena. Es la única sistema montañoso que impone en cuenta esta región. Y pues ya en el Amazonas, la verdad, los sistemas montañosos no son tan, digamos, evidentes o no son tan numerosos. Son pequeñas montañas, porque el Amazonas más que todo es una planísima. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta la biodiversidad, vamos a mostrar un video a continuación y posteriormente vamos a continuar hablando del tema. Bueno chicos, entonces después de haber visto el video, pues podemos darnos cuenta que el término biodiversidad nos habla a ese gran número de posibilidades en fauna y flora con el que cuenta nuestro país. Nuestro país es un país privilegiado, ¿cierto? Somos el número uno en cuanto a aves y orquídeas y ocupamos otros puestos importantes en cuanto a fauna y flora. También hay que tener en cuenta que no solo en recursos de fauna y flora, sino por ejemplo en términos de agua, somos uno de los primeros países en contar con abundantes fuentes hídricas, ¿verdad? En cuanto a ríos, páramos, ríos, agua en el subsuelo, bueno, demás. En este cuadro que tenemos aquí, en esta imagen que también va ubicada en la guía, pues podemos ver algunas de esas características que nos hacen un país mega diverso. Bueno, ahora ya para adentrarnos un poco a la biodiversidad en cada una de las regiones, hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hace que una región sea más biodiversa o tenga ciertas características de biodiversidad en relación a la otra? Pues lo primero es el relieve, que recuerden que el relieve es la elevación del territorio sobre el nivel del mar. Después tenemos el suelo, en cuanto a qué tipo de suelo hay en la región, es un suelo fértil, es un suelo árido, es un suelo húmedo. ¿Qué tipo de actividad o qué tipo de plantas o animales pueden vivir allí en ese suelo? Tenemos el clima, que obviamente depende un poco también del relieve, pero bueno, también hay otros factores que inciden allí y que pues obviamente impactan en el tipo de fauna y flora que pueda crecer en cierta región. Y pues obviamente las fuentes cíclicas, de las cuales también dependen muchas especies. Entonces, iniciando pues vamos a hablar de la región caribe, recuerden, la región que es ubicada más al norte del país. Entonces, la región caribe en general tiene un relieve pues plano, es decir, que se encuentra sobre el nivel del mar, exceptuando la serranía de la Sierra Nevada de Santa Marta y estas otras pequeñas sierras que nombré anteriormente. Entonces, esta Sierra Nevada de Santa Marta pues se caracteriza porque entre más elevado sea un relieve, más posibilidades de pisos térmicos tienen. Recuerden que los pisos térmicos se van enfriando a medida que la altura es mayor. Entonces, entre más alta sea una montaña, pues más posibilidades de pisos térmicos van a haber en ella. Pues si ya llegamos a una sierra nevada, que quiere decir que en la punta hay nieve, pues quiere decir que contamos con todos los pisos térmicos allí. Pues eso va a hacer que en esta Sierra Nevada de Santa Marta, pues la biodiversidad sea aún mayor, ¿cierto? Encontrando un buen número de variedad de fauna y flora. En cuanto, digamos, ya al clima, pues la región caribe se caracteriza por tener abundantes precipitaciones, quiere decir abundantes lluvias, su clima es húmedo. Y pues digamos que eso, más al sur de la región. Sin embargo, más al norte, donde es toda la parte del agua gira y demás, que es esta imagen que podemos ver allí, el clima tiene que ser un poco más seco, y pues por tanto encontramos más zonas desérticas, donde la fauna y flora es un poco más reducida. Bueno, en cuanto a la región andina, entonces recorremos la región andina, está ubicada en el centro del país, está formada por la cordillera de los Andes, que a su vez se subdivide en tres, la cordillera occidental, central y oriental. Y los valles interandinos, chicos, que pues obviamente son tres cordilleras, los valles interandinos, pues quiere decir que están en medio de dos cordilleras, o sea, vamos a tener dos valles, ¿verdad? Esos dos valles están atravesados por el río Magdalena y el río Cauca, que es lo que lo convierte en un valle interandino. Debido a que pues obviamente tenemos gran cantidad de montañas en la región andina, con distintas alturas, pues tenemos asimismo distintos pisos térmicos, lo cual va a hacer que la región andina sea una de las más biodiversas del país. Debido a que en las montañas, pues obviamente es donde nacen los ríos, y ustedes leyeron en la guía pasada que en la cordillera de los Andes es donde hay mayor cantidad de volcanes y páramos, pues justamente eso va a hacer que un gran número de los ríos que tiene Colombia pues nazcan aquí en la cordillera. Ríos como el Magdalena, el Cauca, el Carquetá, el Sumapás, que lo tenemos allí nomás, entre otros. Y la región andina se va a caracterizar por ser un territorio muy dado a la agricultura, pues debido justamente a esos cambios climáticos que tenemos allí, por lo cual somos una de las principales regiones productoras de café, de papa, de maíz, de caña de azúcar, entre otros productos agrícolas. Bueno, la región pacífico. Ah, bueno, en la región andina sería importante aclarar que aquí, por ejemplo, es donde hay más avistamientos y donde principalmente habita en Colombia el Cóndor de los Andes, que pues es nuestra ave nacional. Bueno, en la región pacífico tenemos otra característica y es una región un poco más húmeda y que está cubierta por numerosos manglares y pantanos. Estos manglares y pantanos se deben justamente a que debido a este choque entre el agua dulce y el agua salada, pues hay ciertas zonas donde el agua simplemente queda allí como estancada, rodeada por distintos árboles, y eso hace que se crea un ecosistema particular donde van a habitar animales como el caimán de agua dulce. Entonces, en cuanto a su relieve, la región del pacífico cuenta con dos sistemas montañosos importantes, el Darien, como ya nombré anteriormente, y la serranía Baudón. Por otro lado, como ya había dicho anteriormente, es una región húmeda que se caracteriza por tener abundantes lluvias, por lo cual va a tener algunos ríos bastante caudalosos, como el río Atrato, que es el que estamos viendo aquí en la imagen de arriba. En cuanto, digamos, ya su fauna y flora, hay algunos animales representativos de la región, como es el trigrillo, el mincotití, el aguacamaya, el bocachico, siendo esta una región fuertemente pesquera, y pues el caimán de agua dulce, como ya nombrado anteriormente. En la región Orinoquía, el relieve cambia un poco, y es que la región Orinoquía se caracteriza por tener grandes llanuras, por lo cual su vegetación se caracteriza más por los pastos, los matorrales y los bosques. Esta región Orinoquía tiene una excepción en cuanto a relieve, y es la serranía La Macarena, que se caracteriza, la sierra La Macarena, perdón, que se caracteriza por ser una sierra con grandes recursos petrolíferos, entonces en eso también se va a basar mucho la actividad económica de esta región, y es en la extracción de los yacimientos de petróleo. En cuanto, digamos, a fauna y flora, hay que decir que el tipo de suelo que cuenta la región de la Orinoquía es un suelo poco fértil, eso quiere decir que no es tan propicio para los cultivos, por lo cual se va a destinar más este tipo de suelo, es para la ganadería. Entonces, digamos que esto es matorrales y grandes extensiones de pasto, por lo cual esto va a ser una de esas características de la biodiversidad de allí. Si nos vamos ya hacia el sur del país, a la región Amazonía, pues vamos a tener un panorama totalmente distinto, si bien el relieve en la región Amazonía no es, digamos que, abundante, no hay grandes, o sea, como numerosas montañas o relieves como en los Andes, la región Amazonía es la número uno en biodiversidad del país, y es más, en cuanto a su clima y en cuanto a sus suelos. Lo que va a ser el del Amazonas, pues, todo un ecosistema selvático, en el cual va a haber diversas manifestaciones de la diversidad, en cuanto no solo a fauna y flora, sino también en cuanto a cultura, ya que es el territorio donde mayor cantidad de comunidades indígenas encontramos. Es importante, algunos datos curiosos, y es que existen aproximadamente 30 frutas exóticas exclusivas del Amazonas, como el acai, que estamos viéndolo aquí arriba, y que tiene que ver un poco con la exclusión que teníamos en clase, y es como hemos ido perdiendo esta alimentación propia de nuestra tierra. Igual también encontramos animales únicos en la región, como lo es el delfín rosado, que lo vemos aquí también ubicado en la imagen, o también las anacontas, los monos de cabeza colorada, las gantas, las aves corredoras, entre otras especies. Entonces, digamos que la región Amazonas no podemos olvidar que es el pulmón del planeta, por lo cual es muy importante mantener cuidado de este ecosistema, y además la región Amazonas cuenta con el río más grande del mundo, que pues es el río Amazonas, y que no es un río no solo que pertenece a Colombia, sino que también hace parte de otros países. Bueno, detalles para tener como esa información. Ya para finalizar, tenemos la región insular, que pues es aquella que está ubicada en las islas, tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, y estas islas se dividen en dos, las islas continentales y las islas oceánicas. Las islas continentales son aquellas pequeñas islas que están más cerca al territorio nacional, al continente, y ya las islas oceánicas son aquellas que se encuentran un poco más lejos, o son un poco más autónomas en términos territoriales, como San Andrés y Providencia. En cuanto a biodiversidad, estas islas se caracterizan pues por una biodiversidad directamente oceánica, que se ejemplifica por ejemplo en los arrecifes de coral, tal y como lo vemos aquí en la imagen de arriba. También encontramos diversas especies marítimas, como lo van a ser el león de mar, lo van a ser las pocas, las tortugas, los tipos de aves que allí se encuentran. Bueno, entonces pues para que tengamos esta biodiversidad un poco más clara. Realmente espero que este video haya sido de utilidad, chicos. Yo los invito mucho a que no paren de crecer, no solo en su cuerpo físicamente, sino también crezcan en intelecto, crezcan en espíritu, crezcan en esa madurez que los debe caracterizar cada día. Espero que estén muy bien en sus casas, que sus familias estén muy bien. Les deseo muchas bendiciones y les deseo un abrazo muy fuerte. Muy mucho.